Hola mis bellas, bienvenidas un día más al canal. Si eres nuevo por aquí y aún no me conoces, yo soy Roxy Bella y vamos a estar realizando un tutorial de maquillaje que está muy muy en tendencia utilizando tonos bastante vibrantes. Así que si quieres aprender a hacerlo y ver los productos que voy a estar utilizando, solamente quédate viendo este vídeo. Lo primero que voy a hacer es realizar mis cejas, para eso voy a utilizar esta pomada de la marca The Sigma. Como pueden ver tengo espacios en blanco, así que eso es importante rellenarlo para hacer unas cejas bastante definidas y para este look vamos a necesitar que se vean casi que perfectas. Realizar esto es bastante fácil, pongan su pomadita en la muñeca para así calentar un poco el producto. Utilicen una brochita bastante planita, como pueden ver, y peinen sus pelitos hacia arriba. De esa forma van a ver todos los espacios en blanco y luego realizan trazos, siguiendo el crecimiento natural de sus cejas. Esto lo voy a hacer a lo largo de toda mi ceja. Para que no queden esas líneas marcadas, lo que van a hacer es pasar un cepillito de peinar cejas y lo van a empezar a hacer hacia arriba para así difuminar esos trazos y que se vea mucho más natural. Cuando ya realizaron la parte inferior, lo que van a hacer ahora es peinar los pelitos hacia abajo y vamos a realizar la parte superior. Vuelvo otra vez a peinar mis cejas. Ya cuando definimos perfectamente nuestras cejas, el siguiente paso es aplicar un corrector. En esta oportunidad voy a aplicar uno un poco más claro, sería alrededor de tres tonos más o hasta cuatro tonos, más claro que mi color de piel porque quiero crear una base para poder empezar a utilizar los tonos que son mucho más claros. Primero voy a utilizar esta brochita plana sintética y voy a aplicar el corrector haciendo una línea. Bien perfecto para poderle dar una forma a mis cejas y que se vean increíbles. Ya que apliqué ese corrector debajo de mis cejas, ahora paso a colocarlo en todo el ojo. El corrector este claro no lo voy a estar aplicando en la parte superior porque me quedaría casi que un parche blanco. Eso lo voy a hacer ya sea con mi base o con un corrector un poco más claro. Es importante chicas que el lagrimal también lo apliquen porque esa área suele ser un poco oscura como pueden ver de este lado. Así que queremos emparejar toda la tonalidad en esa área. Y ahora voy con otro brochito. También pueden utilizar una esponjita para difuminar y terminar de esparcir el producto y quitar el exceso. Este corrector no lo voy a sellar chicas. Esta es una técnica como que nueva que estoy mostrando aquí en el canal donde siento que de esta forma al aplicar directamente la sombra al corrector se adhiere o toma mucho más pigmento los colores que voy agregando. Quizás puede ser un poquito más difícil de difuminar como lo hacemos cotidianamente pero sí siento una diferencia al realizarlo de esta forma. Lo primero que voy a hacer es seleccionar un tono naranja es el este de la paleta de Kylie y lo voy a aplicar justamente en el centro. Y de esta forma empiezo a difuminarlo un poco más hacia arriba. Ahora lo que voy a hacer es seleccionar un tono rojizo y va a ser el que voy a aplicar al comienzo pero justamente en la cuenca de mi ojo. Y al igual que el anterior voy a difuminar. Y por último chicas voy a agregar un tono verdoso. Tiene que ser un tono más oscuro de lo que estamos utilizando para que así le dé profundidad a tu ojo. Ya por último mis bellas lo que voy a hacer es realizar una cuenca marcada. Tiene que ser una cuenca bien arriba para que se pueda ver el trabajo que estamos realizando. Ahora deberán de tomar una brocha limpia para eliminar estas líneas marcadas. No tiene que ser algo perfecto pero sí va a ser una gran diferencia al momento de luego aplicar una sombra en esta área para que no se vea marcada de esta forma. Mis chicas voy a pasar a sellar este corrector en todo el párpado de mi ojo. Y ya luego que está bien sellado voy a agregar un delineador en amarillo. El delineador que voy a estar utilizando va a ser este de Kylie que por fin le doy otro uso porque en realidad no lo había utilizado desde la vez que hice la reseña de sus nuevos productos. Y con una brochita de hacerme las cejas voy a empezar a trazar una línea. Ya después que me hice el delineado chicas prácticamente no haría falta nada sino nada más agregar unas pestañas postizas. Pero antes de realizar ese paso voy a recrear lo mismo del otro lado. Ahora sí paso entonces a pegar mis pestañas postizas como siempre centro luego parte externa y de último la parte interna. Ahora voy a pasar con mi rostro chica y voy a utilizar estas goticas de Farsali para colocármela como primer y así ir aplicando los productos. En realidad estas goticas sí me han gustado bastante, suelen ser un poco costosas pero la verdad me ha funcionado muy muy bien. También voy a estar aplicando estas que son nuevas que es una infusión según de 24 kilates. Así que vamos a ver qué tal funciona con nuestra base de maquillaje. O en realidad creo que estas son las primeras, no estoy segura. Voy a estar utilizando mi base de maquillaje, la que me han visto en los últimos videos que es la de L'Oreal. La verdad me gusta bastante y la voy a esparcir con mi esponjita húmeda. Este es un paso que ustedes ya ven normalmente. Aquí el toque se lo estamos dando es con las goticas que apliqué. Que va a ser una diferencia de como normalmente me agrego la base porque me deja el rostro bastante, bastante luminoso. Y siento que se va a ver súper lindo con este look. Ahora mis bellas lo que voy a hacer es agregar un corrector debajo de mis ojos. Como siempre lo realizo cubriéndome las aletas de mi nariz y pasándolo por debajo. Con lo que quede lo voy a agregar en la barbilla y en la frente. E inmediatamente paso a difuminarlo con esta brochita que es de mi kit de la marca The Sigma. Me gusta bastante porque me ayuda a llegar a estos lugares. Y como por ejemplo este maquillaje que necesito tener precisión o mejor dicho no pasarme. Porque lo puedo dañar me permite crear esa línea. Con una esponjita o con una brocha kabuki este efecto no me lo daría tan perfecto como esta. Déjenme decirles que con estas goticas me encantó el resultado. O sea, bastante luminoso. Esto quizás no sea algo que les guste a las chicas que tienen la piel grasa. Pero si eres de piel seca a piel normal y estás así como yo. Con todo lo que es el efecto glow. Creo que estas gotitas te van a encantar. La verdad quedé fascinada. Porque me da ese brillo natural en la cara. No quiero perder ese brillo así que voy a seleccionar mi polvo traslúcido. Y con una brochita voy sellando sin presionar. Voy a terminar entonces de hacer la parte inferior de mis ojos. Y voy a seleccionar el mismo delineador amarillo. Y lo voy a aplicar desde el lagrimal hasta la mitad de mi ojo. Ahora selecciono el tono naranjita y termino de unirlo con el amarillo y hacer un degrade. Por último chicas voy a agregar una capita de máscara de pestaña. Tanto en las superiores como en las inferiores. Ahora lo que voy a hacer chicas es realizarme mis contornos. Estoy utilizando esta paletica de la marca de Morphe. Y Morphe me encanta mucho la calidad de sus productos. Así que lo estoy aplicando con una brochita que es de cerdas abiertas. Para así difuminarlo mucho mejor. Como ven ahorita lo que estoy haciendo es aplicar como un tipo bronzer. En vez de marcar bien los contornos. Esto me va a ayudar como tono de transición para realizar los contornos. Y que no se vea bruscamente marcados. Y ahora con una de las brochitas que también trae el kit de maquillaje de Sigma. Que es en colaboración con ellos. Abajito como les dije les voy a dejar el link. Voy a seleccionar en la brocha. Con un tono más oscuro. Y solamente voy a centrar ese color aquí en las 100 de mis bellitos. Ahora lo que voy a hacer es oscurecer en la parte superior. También aquí en mi papada. Y ya por último mis bellas lo que voy a realizar es el contorno de mi nariz. Dando toquecitos con esta brochita plana. Extiendo un poco hacia los laterales para que no se vea ninguna línea marcada. Y lo llevo hasta el principio de mis cejas. Voy a aplicar un poco de rubor aquí en mis mejillas. Y ahora lo que voy a hacer es aplicar iluminador. Uno de los productos que he estado probando últimamente ha sido esta paleta de Estética. Y la verdad me ha gustado muchísimo como realizan el iluminador estos. Este quizás puede ser un poco oscuro para mi tono de piel. Pero estos tres chicas la verdad pigmenta súper súper lindo. Es que se ve muy bien difuminado. No resalta la textura de la piel. Y hace como el brillo natural. No te deja como ese parche. Pero a su vez no sé. Es como que se mezcla perfectamente con tu rostro. Lo voy a aplicar también en la puntita de mi nariz. Y aquí en el huesito. Aplico también aquí en el arco de cupido. Y ahora lo que voy a hacer es aplicar un labial bastante neutro. Porque creo que ya nuestro look está bastante llamativo, colorido y brillante. Mis bellas, y así quedaría entonces nuestro resultado final. Un maquillaje que se está utilizando muchísimo. Que está en tendencia. Si les gustaría ver más tutoriales de maquillaje utilizando así tonos neones. Déjenmelo saber en los comentarios. Y también denle me gusta. Porque acabo de comprar unas paletas bastante bastante económicas. Y espero que funcionen bastante bien para hacer estos tipos de maquillaje coloridos. Pero a un bajo costo. Si eres nuevo no olvides de suscribirte para que no te pierdas los próximos videos. Y te envío un besote en cualquier parte del mundo que te encuentres. Chao, chao.